¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Atención porque Skin Club ha metido el premio gordo, dos Dragon Lords con tan solo una. Me voy más que contento, así que vamos a intentar conseguirla para nuestro inventario. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y ya estamos dentro de la página, así que vamos a empezar a abrir cajas. Pero antes, como siempre, ¿cómo depositar? Y es que en la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página y os da hasta un 15% extra en vuestro depósito. Para añadir un balance simplemente vais al más arriba a la derecha y tenéis varias maneras de hacerlo. G2AP que ofrece un montonazo de formas de pago, como Paypal, poniendo el país de Brasil abajo a la derecha. Tarjeta y por último, skins. Así que dicho esto, chicos y chicas, bueno no, por cierto, una cosa que han metido nueva. Ahora podéis hacer batalla de cajas con vuestros amigos. Simplemente vais a crear la batalla, la ponéis en privado y lo podéis hacer. Así que ya me comentaréis si le habéis quitado dinero a vuestro mejor amigo en Skin Club. Ahora sí que sí, tenemos 2.357 dólares. Si vamos a los upgrades, chicos y chicas, podéis observar que han metido dos Dragon Lore, una de 3.000 y una de 2.000. Depende de cómo se nos dé el asunto, iremos a por una u otra. También decirme en los comentarios si consigo la Battle Scarra y tiro para el cierto este, ya veremos. Vamos a ir primero en la caja de Santa Claus, 150 dólares. Veo que hay gente que le ha salido monstruosidades. Esperemos que a nosotros también. Vamos al lío. Nos toca un MP7, otra MP7 y menos mal que ha salido de ese legal porque me estaba asustando. Nos hemos quedado prácticamente igual. Guardamos la de ese legal. Perfecto. Y ahora vamos a la de 70 dólares. Aquí que nos puede tocar que si guantes a uno le ha tocado una White Lotus de 1.000 pavos en una caja de 70. Yo cuando vea estas cosas, chicos y chicas, digo, pero ¿por qué yo no tengo esta suerte? Vale, vamos a ver qué es lo que toca. Por cierto, os recuerdo que el evento se acaba en unos 9 días, así que darle caña, unas veretas... ¡Ay, Dios mío! La última caja nos está salvando de la depresión, ¿eh? Es la última, vale. Nos quedamos con los guantes, quitamos lo demás. A 2020 pavos no creo que nos dé dinero. Vamos a abrir esta de Thorny Case. Tampoco veo que esté dando muchas cosas. Vamos a ver, pero a priori yo no la recomiendo porque como veis veo que sí navaja, pero no veo que esté dando cuchillos muy buenos. Nos toca el Nomad, el... 338. ¿Y cuánto nos ha costado? No la recom... No sé. No, esta no. Esta no diría que va muy bien. Hace mucho que no abro cajas de este estilo, ¿no? Las de más abajo. ¿Podemos probar suerte con un par de fades, si os parece bien? Vamos a ver si nos toca algo. En esta veo que tocan mejores cosas. Un Flipknight fade estaría bien. La verdad los Flipknight fade me molan bastante. Unas dagas Marvel fade. Yo creo que no nos ha ido tan mal. 310 y nos hemos gastado 360. Otra caja que no nos ha ido tan bien. Vale, la que quiero probar es la Diamond. Esta hace que no la abro una barbaridad. Y como veis, esta caja sí que da grandes cosas. Mira, de hecho, confío en ti. 500 pavos en esta caja. Confío en ti. No sé por qué tengo el gusanillo. Va. Vamos a ver. Ay, Dios mío. Dios, es como cuando, yo qué sé, confías en alguien que le ha salido y viene un examen y saca un cero. Me cago en la puta. Dame algo bueno. ¿Ves? Es... Yo creo que ganamos, ¿no? ¡Ganamos! ¡Ganamos! 547 y he puesto menos, ¿no? Curaría que he puesto menos. Vale, me queda alrededor de 400 dólares. ¿Qué puedo hacer? Esta caja es muy peligrosa. Voy a abrir el resto que me queda. Que son 8 cajas de esas, pero esta caja es muy peligrosa. O te forras o te llevas la estampada de tu vida. Y va camino a estampada del averno. ¿Cuánto es esto? Esto es poco, ¿no? Uf, esto es poco. He perdido 100 pavos aquí. Sin querer he dado a 2. Bueno, tendría que haber puesto 3. ¡Boo! ¡Boo! ¡Vale! 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 Esto es lo que quería. Esto es lo que quería. Vamos a darle a la última. No sé con cuánto dinero nos hemos quedado al final, pero ese cuchillo nos ha salvado el opening, ¿eh? Ese cuchillo... Nah, nos toca la World World. Nos ha salvado el opening. ¿Cuánto dinero tenemos? Bueno, no lo sé. ¿Cuánto dinero tenemos? 2.500. O sea, hemos ganado, ¿no? Chicos, es una locura hacer esto, ¿eh? Esto es una locura. O puede salir o muy bien o muy mal. Pero lo voy a hacer por vosotros. ¿Qué queréis que os diga? Voy a cerrar los ojos y que sea lo que Dios quiera. A ver... Solo estoy viendo upgrade item. Por favor, por favor, en mucha pasta, en mucha. Si sale mal, lo subo, me la pela. Si salga lo que salga, esto lo subo. Y lo tenemos en 3, 2, 1... ¡No! ¡No, tío! ¡Qué puto desastre, tío! ¡He perdido todo, tío! Si reventáis este vídeo a like, os juro por Dios que vuelvo con una vendetta de la hostia. Esto no se puede quedar así. ¡Hostias, qué dolor! ¡Hostia puta, eh! ¡Hostias! Reventa el botón a like y lo intento la semana que viene. ¡Nos vemos! ¡Chao, chao! No puedo hacer otra despedida. ¡Qué dolor! ¡Vamos!